O al jefe le va a encantar esto. Vuelo a que viene un aumento. Empaca en tu maleta lo que puedas. Volveremos por más, más tarde. Este lugar tiene que estar repleto de estos. Muévete rápido. Creo que algo viene. Mejor que no sea... Por un segundo pensé que... ¡Corre! Será mejor que mis hombres no se estén volando en pedazos. ¿Eso? ¿O significa que mejor me muevo rápido antes de que esa monstruosidad, Choo Choo Charles, me encuentre? Oigan, les dije que no fueran generosos con la dinamita. No quieren perder una extremidad. O más importante, no queremos perder un botín precioso. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de refugio? Pero, ¿cómo diablos podría alguien estar viviendo en las minas? ¿Tú? ¿Tú? ¡No! ¡Por favor! ¡Charge! ¡Detente! Estás herido y necesitas descansar. Déjame encargarme de él. Así nunca vas a mejorar. ¿Quién diablos eres tú? ¿Acaso vives aquí abajo? ¿Cómo puede alguien sobrevivir tan profundo en las minas? No te debo una respuesta. ¿Quién serás tú que has conseguido que... ...Charge te ponga así de nervioso? Yo soy Warren Charles III. Soy la razón por la que existe este pueblo. Y gracias... ¿Warren Charles III? Más bien, eres la razón por la que esta ciudad está condenada. No. Ese monstruo es el que está desgarrando al pueblo. ¿Qué estás haciendo aquí tú protegiéndolo? ¿Ustedes? ¿Tan rápidos para llamar a algo malvado o monstruoso? Las cosas no siempre son tan blanco y negro, Warren Charles. Y además, este tipo realmente no es tan malo cuando llegas a conocerlo. No iría tan lejos a decir que es inofensivo. Después de todo, es una bestia salvaje con un poder casi ilimitado. Pero si estás en el lado bueno, tu suerte es mejor que la mayoría. Disculpa. ¿Y cómo se supone exactamente que uno está en el lado bueno? La decencia y la bondad humanas básicas. Por supuesto, si no estuvieran tan ocupados cazándolo, tal vez ya lo hubiesen descubierto. Mira, he estado aquí desde los primeros ataques de Chuchu Charles. Eran tan espantosos como son hoy, créeme. Pero ni siquiera teníamos una idea de lo que Chuchu Charles era capaz de hacer. En ese entonces, pensábamos que podríamos derrotarlo con simples tácticas. La gente del pueblo buscó cazadores para poner trampas en un intento de atraparlo y destruirlo de una vez por todas. Así que estaba seguro que podía derrotar a ese monstruo, salvar al pueblo. Y todos me verían como un héroe. Pero cuando ese momento vino, por alguna razón, me paralicé. Allí estaba él, justo enfrente de mí, indefenso. La perfecta oportunidad para deshacerme de esta bestia para siempre. Pero no pude hacerlo. Verlo así como estaba, indefenso, en necesidad de ayuda. Bueno, algo se apoderó de mí. Ya, ya, está bien. Voy a ayudarte, ¿sí? Si te quedas tranquilo, puedo sacarte de aquí. ¡Ah! Te prometo, no voy a herirte. Así que no me lastimes, ¿ok? Parecía una locura confiar en que esta criatura horripilante no me aniquilaría instantáneamente. Y ya está. Lo liberé. Y hasta este día, no entiendo por qué. De alguna forma, supe que era lo correcto. Sabía que no podía hablar, pero sus ojos me decían gracias. Pero cuando estaba a punto de escaparse... ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Lo estás dejando ir? ¿Estás loco? Eres un monstruo y hay que destruirlo. Lo siento, parecía muy frágil y... Tú, traidor. Arriesgas las vidas de todos en este pueblo. Claramente no eres el cazador que pensamos que eras. Y si no vas a acabar con Chuchu Charles, nosotros acabaremos contigo. Sabía que si me quedaba por allí, me matarían. Así que, salí corriendo. Pensé que estaba acabado. Y tal vez lo merecía. Tal vez yo fui un cobarde. Y tal vez, liberar al monstruo no fue una buena decisión. Sabes pasar del sartén a la candela. Si ellos no me atrapaban, Chuchu lo haría. Por entonces, algo que nunca pude prever... ¡Ocurrió! ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde me llevas? ¡Fue un milagro! Chuchu Charles me había salvado. Chuchu Charles me guió hasta lo profundo de su hogar en las minas. Está bien. Sin acariciarte. No estamos allí todavía. Ya, ya. Deberías estar bien en poco tiempo. No estaba seguro de qué hacer. Sabía que los cazadores le contarían a todo el pueblo lo que yo hice. Si yo regresaba, el mejor escenario es que me iban a expulsar. Y en el peor caso, un linchamiento. Y quién sabe qué me harían. Chuchu Charles. ¿Te molestas si me quedo por aquí? Creo que no tengo a dónde ir. Así que me quedé con Charles. Dos parias. Viviendo juntos el resto de sus días en el exilio. Oye, oye. ¿Destruiste la casa de alguien para obtener esto? En realidad, no quiero saber. Bueno, gracias, buen hombre. Quiero decir, araña, tren. Hogar dulce hogar. Charles siguió cuidándome, año tras año. Me traía muchos regalos de sus aventuras. Y aunque el tiempo pasó y la gente probablemente olvidó mi traición, estoy muy cómodo en este hogar para dejarlo. Pero me temo que el tiempo ha hecho estragos en mí. Como lo hace con todos nosotros. Sé que no me queda mucho tiempo. Pero el tiempo que me queda, no quiero pasar con mi amigo, Charles, aquí. Eso es extrañamente hermoso. No es muy fácil conectarse con él. Yo puede que lo conozca bien, pero existe siempre la posibilidad de que te quite la mano de un mordisco. Sabes, Fred, tal vez haya manera en que pueda ayudarte. Conoces el poder de esos huevos, ¿no? Me sorprende que no hayas tratado de usarlos todavía. Seguramente, si fuésemos al templo. Me temo que no puedo. Ya no soy tan ágil como solía serlo. No puedo moverme bien sin lastimarme. Charles tiene miedo de llevarme hasta el templo porque no quiere lastimarme. Bueno, Charles, si dejas que te ayude, yo creo que puedo ayudar a tu amigo aquí. Ahora, todo lo que hace falta es activar el poder de los huevos y quedarás como nuevo. ¡Sí! ¡Perfecto! Ahora, Chuchu Charles, si lo levantas hacia la energía... ¡Tú! ¡Apártate del altar! ¡O vamos a volarte mil pedazos! ¿De verdad crees que puedes lastimar a Chuchu Charles? Tienes razón. ¿Serás tú o el anciano, Chuchu Charles? Yo lo pensaría muy bien si fuera tú. ¡Charles! ¡Charles! Gracias por cuidarme todos estos años. Y gracias por ser mi amigo. Lo lamento por tu pérdida. ¡Qué lástima! Y todo fue tu culpa también. ¿Era bromeando? No, realmente, lo lamento. Eh, se veía como un hombre muy bueno. Seré un hombre rico. Digo, incluso más rico de lo que ya soy. Esto es como quitarle dulces a un bebé anciano. Chuchu Charles, ¿qué hiciste? ¿Dónde está Fred? Lo sabía. Realmente, tu corazón es de un monstruo. Estabas esperando la oportunidad de matar a ese hombre. Espera, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¡Gracias!